Amados hermanos, un gran bendición en tu vida, en diferentes lugares mi hermanos Dice este canto, ayúdame, ayúdame, ayúdame Hermano, hermana Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Amén, aleluya Aunque Santa interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 ayúdame En cada momento quiero seguir tus pasos En la obra del Señor Aunque Santa interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Señor Ayúdame Con gran bendición en tu vida, mi hermano En diferentes lugares, en diferentes parajes mi hermanos Mucha val que a tu tu te oyo, sino que Dios te estuvo con mi hermanos Solamente Aleluya, poderoso Rey Ayúdame, 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 ayúdame Lo suyo, yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Santa interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdanos Dios, ayúdame En cada momento quiero seguir En cada día, Dios mío, Señor Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame Alzaré hasta llegar donde tú estés, Señor Ayúdame Gracias, Señor, por grabar este volumen, Señor Te damos gracias, Señor Bendice cada momento, en cada hora Este producción, Jesús Gracias, Poder, Otro Rey